Vengo a contarte que desde esa vez Todo cambió Ya no soy el mismo Desde aquel adiós Desde que tú decidiste cortar comunicación Mi corazón Se va apagando Y tu cuerpo a mí me llama Y tus labios prenden ya más Dentro de mí O dentro de mí Y es que todo de ti me gusta Todo de ti me busca No tenerte aquí me asusta Dime qué hago sin ti Voy a insistir Bésame Y que tus manos Se apoderen otra vez De mí No, 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 no Que no veas Te extraño Y el dolor Se hace más grande No te tengo Ven a mi mujer Que quiero verte Necesito de la vitamina de tu luz Todo está tan frío Desde que no están tus caricias Quisiera volver a tenerte Poder disfrutar de tus besos Y de esas palabras Cosantes de paz En la oscuridad Entre tanto mal Tú eras la clave Para relajarme Y apartarme De esa soledad Que me come Quisiera decir No te necesito Pero ya ves que no es así Ya ves que no puedo mentir Así que tengo que insistir Bésame Y que tus manos Se apoderen otra vez De mí No, no, no Quiero ver Te extraño Y el dolor Se hace más grande Y no te tengo Junto a mí Necesito de la vitamina de tu luz Todo está tan frío Desde que no estás tú Necesito de la vitamina de tu luz Todo está tan frío desde que no es tan tú Mésame y que tus manos se apoderen otra vez De mí, no, 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 que no ves extraño Y el dolor se hace más grande y no te tengo junto a mí Y ahora estás con alguien más Y ahora estás con alguien más grande y no te tengo junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!